El Consejo Municipal, después de una larga sesión, aprobó un aumento de la tarifa de taxis y remises en torno al 20, 25, 30 y 35%, porque son varias las tarifas que se van a modificar aparentemente a partir de la próxima semana. Fue la última sesión del año, se desarrolló primero una concentración de taxistas, una manifestación en las puertas del Consejo pidiendo un incremento en la tarifa del 40%. Finalmente llegaron a un acuerdo los titulares de taxis y los concejales y lo que se aprobó fue un aumento promedio de entre el 25 y el 30%. De esta manera, la tarifa diurna es la tarifa que rige de lunes a sábados y durante el día. Quedará en 131 pesos la bajada de bandera y en cada ficha, es decir, cada 100 metros, 6 pesos con 25 centavos. Hablamos ahora también de la tarifa diurna, pero para los domingos y los feriados. En este caso, la bajada de bandera va a costar 159 pesos y la ficha, 7. La tarifa nocturna de lunes a jueves va a costar 153 pesos con 40 centavos y la ficha, cada 100 metros, 7 pesos. La tarifa nocturna para viernes, sábados y vísperas de feriado será de 159 pesos y la ficha de 7. Y finalmente, para los remises, una única tarifa, la bajada de bandera será de 153 pesos con 40 centavos y la ficha de 7 pesos con 90. Finalmente, como decíamos, los taxistas aceptaron esta propuesta consensuada entre todas las cámaras y los concejales para otorgar este aumento que era necesario, aunque dicen que no es suficiente por el aumento de los costos. Hay que agregar también que los concejales en la sesión de ayer aprobaron al municipio el otorgamiento de 300 nuevas licencias de taxis para evitar la faltante de vehículos de alquiler que están circulando por la ciudad en estos momentos, principalmente durante el turno noche. Estas nuevas licencias tendrán por primera vez un cupo.